Biografías en PBO María Rosworowski nació en el distrito de Barranco, en Lima, el 8 de agosto de 1915. Fue hija del polaco Jan Jaszek Rosworowski y de la apuneña Rita Ana Tobar del Valle. Su abuelo fue Agustín Tobar Aguilar, senador y ministro de Estado. Y su tío, Karol Hubert Rosworowski, era un escritor teatral. Luego se trasladaría con su familia a Europa, donde estudió en diversos internados europeos. Contrajo matrimonio con el conde Sigmund Broell Platter, hijo del conde Edvard César Marian Broell Platter y de la condesa Janina Tishkiewicz-Uhojska, con quien tuvo una hija, Cristina Broell Platter Rosworowski. Al divorciarse se casó con el empresario peruano Alejandro Díez Canseco Coronel Segarra. Luego de la súbita muerte de su esposo en marzo de 1961, se trasladó al leprosorio de San Pablo, en Loreto, dirigido por el alemán Maxim Kuczynski, para trabajar como misionera. Durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, se le designó agregada cultural en la Embajada del Perú en España. Rosworowski fue alumna libre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y se consideraba una sanmarquina. En San Marcos, sus dos grandes maestros fueron Raúl Porras Barrenechea y el antropólogo norteamericano John Moura. También tuvo contacto con otros maestros como Julio C. Tello, María Rosworowski, editó Historia del Tahuantinsuyo, Pachacútec Inca Yupanqui, Curacas y Sucesiones, Costa Norte, Estructuras Andinas del Poder, Ideología Religiosa y Política, La Mujer en la Época Prehispánica, Pachacamac y el Señor de los Milagros, una trayectoria milenaria, Francisca Pizarro, hija del conquistador Francisco Pizarro. En 1979, fue nombrada miembro de número de la Academia Nacional de la Historia del Perú, de la que fue además vicepresidenta. Asimismo, fue miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia en España y de la Academia Nacional de la Historia en la República Argentina. Perteneció al Instituto Raúl Porras Barrenechea y al Institute of Andean Studies en Berkeley, California. La Sociedad Geográfica de Lima la incorporó como miembro honorario. Presidió la Asociación Peruana de Etno-Historia. También fue directora del Museo Nacional de Historia de 1975 a 1980. María Rosworowski falleció el domingo 6 de marzo del 2016. Biografías en PBO